El recluso brasileño Andrés Luis Javier Darrocha, de 38 años de edad, fugó durante esta jornada en medio de una balacera cuando era custodiado en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz, dejando como saldo un policía fallecido y otro herido. El mismo sujeto ya había fugado el año pasado de la cárcel de Palma Sola y entonces fue recapturado. El informe preliminar lo brinda el coronel Hernán Romero, director de seguridad penitenciaria. Aproximadamente en horas de la mañana se ha producido un atentado criminal en el centro de Miraflores, en el Hospital de Clínicas, cerca al área de rayos X de traumatología, en circunstancias en que dos efectivos de la policía boliviana escoltaban al privado de libertad Andrés Luis Javier Darrocha, de la Ciudad Brasileira, el mismo que se encontraba privado de libertad en el penal de San Pedro de Chonchocoro, pero que por orden judicial fue trasladado a este Hospital de Clínicas para la Atención Médica en circunstancias en que horas de la mañana fueron sorprendidos, interceptados nuestros efectivos. Se trata del sargento primero, Domingo Chávez Condor y Escolta, que fue herido con impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y el mismo que ya ha fallecido. Por otra parte, se informa que el sargento mayor, Nelson Choque Álvarez, escolta también del Mencionado Privado de Libertad, fue herido en la región abdominal y comprometiendo la región inguinal, al cual nuestros médicos del Hospital de Clínicas hacen grandes esfuerzos por salvar su vida y estabilizarlo. De manera extraoficial se conoce que al momento se habría capturado a dos cómplices de Darrocha.